En este problema nos piden calcular una integral doble en un recinto, ¿vale? El recinto conocemos que es el interior a una circunferencia, es decir, es un círculo que no está centrado en el origen de coordenadas. El círculo que tenemos es el círculo centrado en el punto menos uno, cero. Claro, ¿por qué? Por el coeficiente este de aquí. Y tiene radio uno. Su representación sería la siguiente. Entonces vamos a tener que describir ese círculo en coordenadas polares. Es una cosa habitual que se estudia siempre, viene en los libros, y también tenemos un vídeo en el cual lo hacemos más detenidamente. Obviamente, el ángulo estará comprendido entre pi medios y tres pi medios. Es decir, teta va desde pi medios hasta tres pi medios. Y el radio es lo que tenemos que calcular. El radio rho desde cero cero hasta un punto cualquiera. Ese punto debe verificar la ecuación de la círculo. El punto tiene por coordenadas rho coseno de teta, rho seno de teta, y lo que haremos es expresar rho en función de teta. Claro, imponemos que el punto rho coseno de teta, rho seno de teta, verifique la ecuación de la circunferencia. Ahora, despejando en la ecuación, llegamos a que rho, justo en el borde de la circunferencia, equivale a menos dos coseno de teta. Con lo cual, rho se moverá entre cero y menos dos coseno de teta. Con estos datos ya podemos plantear nuestra integral. Llevando los límites de integración, nos queda la integral donde el ángulo se mueve entre pi medios y tres pi medios. El radio se mueve entre cero y menos dos coseno de teta. De la función que teníamos que integrar, que era x cuadrado más y cuadrado. Claro, eso expresado en coordenadas polares, pues es precisamente rho cuadrado. Luego multiplicamos por rho, por el jacobiano del cambio de variable a coordenadas polares, diferencial de rho, diferencial de teta. La integral con respecto a rho es muy sencilla, porque nos queda la integral de rho al cubo, que es rho a la cuarta partido por cuatro. Eso lo evaluamos entre cero y menos dos coseno de teta. Y la integral que nos queda es una integral trigonométrica de una variable. Es la integral de cuatro coseno de la cuarta de teta, diferencial de teta, que para esas conocemos técnicas específicas para esa resolución. El ángulo doble es dos coseno cuadrado de teta menos uno, de donde podemos deducir el valor del coseno cuadrado de teta. Elevando eso al cuadrado, obtenemos el coseno a la cuarta de teta. Claro, esta expresión nos dice que cuatro coseno a la cuarta de teta es uno más coseno cuadrado de dos teta más dos coseno de dos teta. Volviendo a aplicar esa relación justo en este paso, obtenemos la expresión que hay en la línea inferior. Y directamente tomando integrales, veremos término a término lo que obtendremos es el valor final de la integral. Hemos descompuesto esa integral en estas cuatro integrales más pequeñas, que son todas ellas inmediatas. Las evaluamos y obtenemos el resultado final. Gracias. 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 Gracias.